Esto es lo que le pasó a un colega mío ayer Mientras que estábamos echando unas partidas y tal A ver, ponme pa' allá Hijo de tu puta madre, me ha asustado La puta caja de mierda, me cago en la puta madre O sea, sí Chicos, susto, un susto Abrí un cofre y pum, susto Pues nada chicos, este vídeo va de eso, de sustos Vamos a estar reaccionando A diferentes sustos de diferentes Youtubers y streamers, ya conocéis un poquito Cómo va estos vídeos, ¿no? Porque ya ha habido Youtubers que lo han hecho, me parece algo diferente Una muy buena idea y he dicho, ojo, ¿por qué no Reacciona yo a vídeos de sustos y así Nos acojonamos vivos, porque yo Soy muy asustadizo, si queréis una segunda parte Reaccionando a sustos y tal De streamers y Youtubers, pues nada Lo único que tenéis que hacer es apoyar este vídeo Dejando pedazo de likes y nada, si me estáis Viendo y sois nuevos, suscribiros Y activar la campanita, anda, por favor, brother Chicos, he encontrado un clip Que me he partido de risa, quiero que lo veáis Ahora vamos a pasar este vídeo, pero quiero que veáis Este pedazo de susto, mira, mira, mira Y ahora mira, mira, mira Me parta, tío, me ha hecho un mazo de gracia Lo quería enseñar por eso, ¿vale? Ahora ya sí que sí, vamos a empezar con la reacción De este vídeo, vamos a ver en pantalla completa Y nada, vamos a verlo tal y cual Y ya está, ya ver qué pedazos Estos nos vamos a pegar, ¿no? En plan, aquí esto es un streamer, una chica jugando Sabéis, a Warzone Y pues nada, ahí hay un cofre, ¿no? Seguro es que lo abra ahí Mira qué cara, vale, mira, tú Ah, no se está viendo, ah, sí, por mi marco 2.0 Vale, 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 vale Yo, es que me parto de risa con los sustos Porque yo soy el típico chaval que se acojona ¡Hombre! La tita mala, tío Vale, mira, tú, flipas Increíble reloj, ¿eh? Lo más me gusta es el reloj Color verde, madre mía, tú Fuera, coña, es que guapo ¡Ah! Y yo, susto, yo que se viene sustazo ¡Ah! Hostia, esto ¡Jajaja! Vaya, me he cagado, ¿sabes? O sea, me parto ¡Anda, tío Scoopy! ¿Qué pasa, bro? ¡Fuck! Me cago en tanto, ¿sabéis? O sea, ¡ay, qué bueno! ¡Ah, mítico está, YouTube! Ahí está, y se lo encuentra ¡WTF! Este vago tampoco se ha asustado mucho, pero Pero, pero, en plan, ¿wtf? y ya está ¿Sabes? En plan, oye, hay gente que no se asusta ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Lo que más! Eso estalló, ¿sabes? En plan, es que a mí me da mazo O sea, otra vez la misma piba, tú Que le eches El marco lo tengo mal con esta chica Pero, oye ¡Se acojora, tú, que flipa, madre mía! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Jajaja! 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 O sea, la gente se queda como... Activision, tío, me la estás ¡Jajaja! Se quita los cascos y tada, bueno ¡Jajaja! 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 Este lo he visto por Twitter, tío Este ya... No, tío Me hago spoiler yo solo Este me lo he visto por Twitter Ahí está ¡Ah! ¡What the fuck me my ass! Es súper sencillo ¡Ah! No sé qué ¡Jajaja! Ni se asusta, ¿sabes? Ni se asusta, ¿sabes? Ni se asusta, ¿sabes? ¡Ah! Hay que reaccionar, pues hay que reaccionar, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Mítico! ¡Ah, mira! Este chaval cuando se los tiene ¡Jajaja! 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 Una cosa ¿Por qué la gente se insulta, tío? Pero en realidad No hace falta insultar, chavales O sea O sea Yo soy el típico El que le pega un puñetazo a la pantalla ¡Guau! O sea, es del pedazo de susto Aquí en TV Sube Pilla el cofre de arriba Y se va a pegar un pedazo de susto A tú, sí, sí Este me salió en el directo a más No, el de aquí ¡Ah, no, no, no! Vale, 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 vale Pues nada, se va al otro cofre, ¿sabes? O sea ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se quita el calco Y se queda sin miedo Como en plan Yo me cago en... ¡Jajaja! ¡Pobre chaval, tío! Esto no ha pasado mal Esto no ha pasado mal, tú Y aquí ha ido el pavo donde está, tío Lo que molera ver la reacción de su cara ¡Tú! ¡Oh! 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 generación tu que guapos esos a mítico este es el mítico os he hecho un spoiler lo siento pero me ha encantado todo ese clip es de otro vídeo eso pero guapipas los sustos también salen en el battle royal normal eso tengo que decirlo battle royal normal o sea que es acojonante sabes yo esto no me lo esperaba sabes en plan yo abres un cofre y pum te salta y esto pensaba que sólo estaba en el modo noche nocturno pero no se ha movido la cam y todo tú os hará pegó una hostia a la mesa son 10 minutos a costo de vídeo que dices en este que cojones anda qué guapo tú que lo hacen me peor un danico guapo en el esparto vaya mofas de pavo tú se acojona bueno ahora se parte del culo tú qué bueno tú qué bueno este pavo le quiero conocer yo sí pero yo quiero sustos bro no quiero ver cómo me mata sabes chato a ver un cofre ah ahí está ahí está y porque la gente se acojonan esto tío ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Estaba concentrado viendo el gameplay, tío! ¡Qué cojones, tío! ¡Ay! 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 ¡Te parto, tío! ¡Ah, o sea, el vídeo ya ha acabado! ¡Qué guapo, tú! ¡Llevamos, llevamos! ¡Hostia, esto que llevo ya 10 minutos aquí grabando! ¡No, chavales! Espero que os haya gustado. Si queréis una segunda parte, apoyar mucho este vídeo. En plan, aquí riéndonos un poco de la gente y tal. O sea, que nada. Like, subscribe, activad la campanita que YouTube va con la gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!